Yo solo lo hago en mi conto Y sé que a ti te va a gustar Sé todo lo que quiero Y lo que no puedo lograr De noche me viento Y yo no puedo parar Mi maquina de acero me lleva por la gran ciudad Rodaló, fuera de control Rodaló, me siento mejor Ese me echo de curro El hígado a tu mujer El dinero del subsidio En gasolina lo gasté Mi maquina de acero Mi maquina de acero me lleva por la gran ciudad Mi maquina de acero me lleva por la gran ciudad Mi maquina de acero me lleva por la gran ciudad Rodaló, fuera de control Rodaló, me siento mejor Rodaló, fuera de control Rodaló, fuera de control Rodaló, fuera de control Rodaló, me siento mejor Rodaló, me siento mejor Rodaló, fuera de control Rodaló, fuera de control Rodaló… Roque de acero ¡Suscríbete al canal!